La paz esté con ustedes. Amigos, continuamos nuestro recorrido a través del tiempo pascual. Y para este cuarto domingo de Pascua tenemos esta magnífica primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Es uno de los grandes discursos querigmáticos de Pedro. Querigma significa la proclamación básica de la fe. Pienso que es una clase maestra de evangelización. Así que hemos venido hablando sobre eso desde el Vaticano II, la nueva evangelización. Intento practicarla en mi propio trabajo, o mucha otra gente también. ¿Qué es la predicación evangelizadora? Demos un vistazo al segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, nuestra lectura de hoy, y lo encontrarán. Pienso que uno de los problemas es que el cristianismo se ha convertido en un lugar común para muchos de nosotros. El viejo cristianismo ha estado dando vueltas por mucho tiempo, o si significa ser una buena persona. Recuerden la frase de Flanerio Conor, que para la mayoría de la gente, dijo ella, ser un cristiano significa tener un corazón de oro. Pues si eso es todo lo que significa al diablo con él, deberíamos conseguirnos un trabajo honesto. Escuchen ahora cuando este jefe de los apóstoles, este amigo de Jesús, comienza a predicar. Esto es predicar con ardor. Esta es la chispa. Esta es la energía que debería poseer la predicación evangélica del cristianismo a lo largo de los tiempos. Pedro entonces se pone de pie, escuchamos, en los alrededores del templo. Bueno, eso es como decir en Times Square o en State y Madison, si hablamos de Chicago, en la zona céntrica de Los Ángeles. Me refiero a que está de pie en el corazón de la sociedad. Bueno, allí hay una primera pista. La predicación evangélica no es algo que susurramos entre nosotros, no es una pequeña enseñanza del uno para el otro. No, la predicación evangélica es pública, es allí afuera, es en el medio de la cultura. Y sé que de cientos de formas nuestra cultura actual, que está muy secularizada, quiere marginar la voz de la religión. Bueno, entonces no es predicación evangélica. Nos paramos en el corazón mismo de la cultura. Y escuchen ahora lo que dice Pedro. Lo dije antes, hay algo inflexible en esto, comenzando por el a quien ustedes han crucificado. Hey, soy fundamentalmente una buena persona, estoy bien, tú estás bien, soy hermoso en todo aspecto, no me culpen por nada, todo es culpa de alguien más. Bueno, esa actitud creciente en la actualidad es antagónica a la predicación evangélica. Ustedes lo crucificaron, vino el autor de la vida y ustedes lo mataron. Ahora bien, Pedro podría decir nosotros, porque contribuyó a la muerte de Jesús. Pero el punto es, la declaración de Jesús crucificado es ipso facto, un juicio sobre el pecado. No piensen ni por un segundo que la predicación evangélica evita la cuestión del pecado. Al contrario, si dices, hey, quiero ser amigable y amable y que la gente me escuche, entonces no voy a mencionar su pecado. Sea lo que eso sea, no es predicación evangélica. Porque Pedro tiene razón sobre la cruz y lo que significa. Es juzgamiento sobre nuestro pecado. Creo que lo dije la semana pasada, que si el Señor regresara de nuevo encarnado, lo mataríamos también. Porque su presencia siempre es un juicio sobre nosotros. Pero miren ahora el lado positivo aquí. Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Señor. Bueno, en el griego del Nuevo Testamento es kirios. Pero detrás de ello, indudablemente, en los labios de Pedro debería haber algo como Adonai, el Señor. Ese es el término utilizado para Dios. No lo habrán llamado por su nombre sagrado, el tetragrammaton. Decimos Yahvé como una especie de pequeña invención nuestra. No habrán pronunciado el nombre divino. Era muy sagrado para pronunciarlo. Lo que habrán dicho, en cambio, es Señor. Una afirmación extraordinaria en el corazón mismo de la predicación evangélica es que Jesús no es un maestrillo entre muchos. Mira a este muchacho que todos encontramos verdaderamente inspirador. Me aburren hasta el hartazgo. Hay miles de personas que son inspiradoras. Lo que está diciendo es, no, no, es el Señor. Es Adonai. Es la presencia divina. Lo nombra Señor y Cristo. En griego es Cristos. En el hebreo de Pedro habrá dicho Mashiach. Mesías deriva de allí. Mashiach, en hebreo, el ungido. Eso significa David para ellos. Recuerden que el profeta Samuel unge a David. Y escuchamos luego que el Espíritu del Señor descendió sobre él. Es el Mashiach, en el sentido pleno en el Antiguo Testamento. Pero luego comenzaron a buscar un nuevo David, que iría más allá incluso que el gran David del Antiguo Testamento, que se convertiría en el rey ungido que reuniría a las tribus de Israel y a través de esa unificación reuniría a todas las tribus del mundo. Eso es lo que sucedió a través de la resurrección de Jesús. Es el Señor, efectivamente, es Dios entre nosotros y es David, es el Mashiach, es el ungido. Miren ahora, es el polo magnético que está destinado a reunir primero a Israel, pero luego a través de Israel a todo el mundo. La predicación evangélica no presenta a Jesús como un personaje moderadamente interesante entre muchos. No, no, lo presenta como el personaje central de la historia humana. Punto. El eje sobre el cual la sociedad entera está destinada a girar. Es tanto Señor como Cristo. Si lo ven como algo menos que eso, no están comprendiendo el punto. Y la predicación evangélica no es tímida sobre el pecado, pero luego declara a este Cristo y Señor que conquista el pecado, conquista la muerte. Y ahora está destinado a reunir al mundo. No estamos perdiendo el tiempo con moralismos simpáticos. No, no, este es un mensaje muy dramático y revolucionario a la vez. Y luego, adoro esto, adoro esta frase y pienso que todo el que esté evangelizando debería ser consciente de ella. Dice, Estas palabras les llegaron al corazón. Les llegaron al corazón. Estas palabras calaron hondo hasta el centro mismo del ser. Pienso que saben la diferencia entre la retórica que no logra esto y la retórica que lo logra. Recuerdo años atrás que tuve un profesor maravilloso de homilética y decía que la mayoría del lenguaje homilético es lo que llamaba catequesis moralizante. Esto es una especie de enseñarnos a ser buenas personas. Vean, estoy totalmente a favor de ser buenas personas y si un poco de catequesis moralizante los ayuda con eso, estoy completamente a favor. Pero la catequesis moralizante, incluso en su mejor versión, no llega al corazón. Podría ser algo que cautive la mente o si eso es interesante, si eso podría ser de utilidad para mi vida. Bueno, genial, pero eso no va a llegar al corazón. Lo que llega al corazón es este anuncio de que el Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de la muerte y lo ha hecho Señor y Cristo. Es el centro de sus vidas. Todo en ustedes, su mente, su voluntad, sus sentidos, su cuerpo, su vida privada, su vida pública, todo ello le pertenece. Es el Señor de sus vidas. Les digo que ese mensaje llega al corazón. Ustedes podrán decir, hey, yo no quiero eso. Pero créanme, esas palabras llegan al corazón. Ese es un signo de predicación evangélica y no la especie de evangelio diluido que recibimos a menudo. Sí, incluso desde muchos púlpitos cristianos. Ahora, demos un paso más mientras hacemos esta predicación evangélica. Llegar al corazón despierta naturalmente una pregunta. Así que la gente preguntó después de escuchar esto, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Les advierto, el cristianismo nunca es simplemente una cuestión de aclarar nuestras mentes, por más importante que esto sea. Es ir más allá de la mente que tienes. Es el significado fundamental de metanoía en griego, o conversión. Captar la doctrina correctamente, conocer quién es Jesús, absolutamente, seguro. Pero, habiendo llegado a ese conocimiento, habiendo llegado al corazón, preguntamos naturalmente, de acuerdo, está bien, ¿qué tenemos que hacer? Escuchen la respuesta que da San Pedro. Así es como suenan los predicadores evangélicos. Dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Arrepiéntanse. Bueno, esa es la primera palabra que sale de la boca de Jesús en el Evangelio de Marcos, cuando emerge de las colinas de Galilea como un predicador. Lo primero que dice es, arrepiéntanse. Escribí algo recientemente sobre esto porque hay mucha conversación actualmente sobre el ser acogedor. Y en principio estoy completamente a favor de ser acogedor, pero la primera palabra que sale de la boca de Jesús no es bienvenida, es arrepiéntanse. Así que aquí la primera palabra que sale de la boca de San Pedro es cuando le dicen, ¿qué deberíamos hacer si Jesús es el Señor y Cristo? Arrepiéntanse. Cambien sus vidas. Y justo lo que dije hace unos minutos, significa entregarle toda tu vida, no parte de ella. No, me imagino, dejaré que tome mi vida privada o dejaré que tenga una hora una vez a la semana. No, no, arrepiéntanse. Cambien. Sus vidas enteras le pertenecen. Y bautícense para el perdón de sus pecados. Es tan básico. Me imagino que la mayoría de la gente que me está escuchando probablemente estén bautizados. Pero si no, es esencial para ello. Porque el bautismo es el medio por el cual somos injertados en Cristo. Nos convertimos en miembros de su cuerpo místico. Cambien sus vidas y bautícense. Esa es la clave toda vez que hayan escuchado la palabra. ¿Qué sucede en el bautismo? No, Pedro dice, recibirán el Espíritu Santo. Mientras grabo estas palabras, estoy en medio de la temporada de confirmaciones. Así que estoy haciendo muchas confirmaciones alrededor de mi diócesis. Y la confirmación no da los dones del Espíritu Santo porque han sido dados ya en el bautismo. Los confirma. Confirmari significa fortalecer. Los estimula de nuevo y los confirma. ¿Cuándo fueron dados por primera vez? En el bautismo. Allí es cuando el Espíritu Santo viene a renovar nuestras vidas. Nunca llega con las manos vacías. Trae sus dones de sabiduría, conocimiento, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Todos los dones del Espíritu Santo. Eso es lo más importante en sus vidas. ¿Cómo cooperarán con el Espíritu Santo? ¿Cómo cooperarán con estos dones? ¿Cómo los utilizarán para la construcción del reino de Dios? Las personas que han atravesado un arrepentimiento verdadero, personas que han sido evangelizadas, saben que mi vida no trata sobre el éxito del mundo. Si obtengo éxito en el mundo, bien, entonces, Señor, dime qué hacer con esto. No se trata sobre la fama, no se trata sobre el poder. Si obtengo esas cosas, bien, es, Señor, ¿qué hago con ellos? De lo que trata fundamentalmente es de utilizar esos dones del Espíritu Santo, el cual devino del arrepentimiento, que a su vez devino de la proclamación del Señorío de Jesús. Ese es el ritmo evangélico que aquí se expone. Y solo una última cosa. Pedro les dice, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los cristianos no están nunca destinados a amoldarse. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Están destinados a ser diferentes. Cada generación, desde el siglo I hasta hoy, nos satisface lo que desea Dios. Nosotros, cristianos, bautizados, personas evangelizadas, nosotros, que pertenecemos al Señor Jesús, estamos destinados a lucir y sonar y actuar de modo diferente al del mundo. Mantenernos apartados de la generación corrupta. Esto es algo alarmante, pero en estudio tras estudio, encuesta tras encuesta, no se describe a los católicos con diferencias frente a las tendencias generales de la cultura. Un tema tras otro. En gran medida los católicos están alineados con la cultura. Eso es un problema. Eso significa que no nos hemos puesto a salvo de este mundo corrupto. Significa que no hemos sido evangelizados. Significa que no hemos aceptado el señorío de Jesús. Así que supongo que esto es lo que les diría. Saquen sus Biblias, abranlas en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, lean el discurso de Pedro y dejen que les llegue al corazón. Y Dios los bendiga.